Brandy en un sentido amplio incluye los destilados que vienen de la uva, que tienen como materia prima la uva. Y en esta gran familia y en un sentido amplio entra el brandy del Penedés, el brandy de Jerez, Cognac, Armaniac. Por normativa el brandy tiene que salir al mercado con 36% de volumen alcohólico como mínimo, 45% como máximo y haber pasado un tiempo en madera, si son barricas pequeñas de 6 meses, si son barricas más grandes de un año. Los países que tienen mejores vinos suelen dar los brandy que luego son también más prestigiosos. Tenemos tres grandes regiones productoras, Cognac por supuesto que da origen, funda y forma a la categoría, brandy de Jerez y nuestro brandy de Penedés. Destilamos con Alambique, Charentés en nuestro Torres 20, en nuestro Jaime I y envejecemos también en sistema Solera, que es un sistema muy propio del brandy de Jerez, donde los brandys jóvenes entran en contacto y se mezclan con los brandys más antiguos. ¡Gracias!